Hola, ¿está? Ya está aquí, devoladísima, como siempre, queridísima, Rosy. Y fíjense que hoy volvemos a hablar de un tema que ya en algunos programas habíamos escuchado, que en muchos noticias también han hecho, que hasta, inclusive también en los programas oficiales, sobre los niños, sobre esta creación que utilizamos, porque les suele ir abajo. Y muchas pueden ser las críticas que hay ellos, por lo mismo, porque no tienen ningún compromiso real para poder salir adelante. Pero yo creo que también incluyan muchísimo la cuestión de la investigación. Es decir, una persona que no está bien privada, no tiene la...